Yo te espero al volver de cada esquina, perdición. En los ojos voy buscándote de todas las que pasan. Me paro en las barracas de las ferias a ver a la mujer de la serpiente, a la chica que vuela. ¡Oh, el deleite de dar todo por nada, de que importe un pimiento esta vida, que es todo nuestro haber! La que ha sido de todos, la de risa fácil que no comprende, aquella que con un meneo de hombros y caderas dentro todo mi mundo me disuelva, la que es más despreciable porque ignora su poder. Pido que en mi camino se atraviese. Lo mismo que un mendigo que, llegado a la orilla del río carcajeándose, la única moneda que posee, arroja. Yo por ella arrojaría, riéndome, mi vida.